Silda, esta canción te la dedica a Toti Tu gran amor, con todo su corazón Que nunca, nunca te olvidará Sé que un amor como el nuestro Este amor verdadero no tiene final Tu me enseñaste el camino y juntos buscábamos felicidad Era tan grande mi amor, que hoy no lo puedo contar De esos amores eternos, de esos que hoy ya no hay Era besarte en la boca, tomarte del brazo, jugar a triunfar Hoy yo recuerdo que un día tu me dijiste si era realidad Era grande nuestro amor, como pudo terminar Mis lágrimas sobre el piano se han convertido en cristal No, ya no tengo más lágrimas Te llevaste mis risas, mis besos, ya no tengo más No, ya llevaste mi alma Hoy te sueño y te juro que siempre te voy a extrañar Amor, ya no tengo consuelo Amor, te estoy sufriendo por ti Era besarte en la boca, tomarte del brazo, jugar a triunfar Hoy yo recuerdo que un día tu me dijiste si era realidad Era grande nuestro amor, como pudo terminar Mis lágrimas sobre el piano se han convertido en cristal No, ya no tengo más lágrimas Te llevaste mis risas, mis besos, ya no tengo más No, te llevaste mi alma Hoy te sueño y te juro que siempre te voy a extrañar Amor, ya no tengo consuelo Amor, te estoy sufriendo por ti No, ya no tengo más lágrimas Te llevaste mis risas, mis besos, ya no tengo más No, ya llevaste mi alma Hoy te sueño y te juro que siempre te voy a extrañar Amor 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 Amor